Las personas físicas o jurídicas registradas ante tributación de Costa Rica para el pago de impuestos deben iniciar el uso de facturación electrónica según el último dígito del número de su cédula de identidad de una persona física o el de su cédula de una persona jurídica. De manera que las cédulas terminadas en 1, 2 y 3 deben iniciar el 1 de septiembre, las cédulas terminadas en 4, 5 y 6 el 1 de octubre y las terminadas en 7, 8, 9 y 0 el 1 de noviembre. Gonzalo Sánstad, representante en el Comité Nacional de Facturación Electrónica de Costa Rica, explicó las razones del cambio de la facturación impresa a la digital. Lo que pretende es tener copia de todas esas facturas, tener constancia de todas esas facturas para tener mejor información sobre las transacciones comerciales que estamos haciendo entre los distintos obligados tributarios, entre los distintos contribuyentes. Y así, obviamente, poder contrastar esa información que está recogiendo directamente de las facturas de todas esas transacciones y compararla con las declaraciones que cada uno de nosotros hacemos a la entidad tributaria. Actualmente se encuentran obligados al uso de un sistema de facturación electrónica quienes pertenecen al sector salud, contable, legal y a partir del lunes 2 de abril deben incorporarse los contribuyentes del sector de ingeniería, arquitectura e informática. Y en mayo otras actividades como geólogos, geógrafos, biólogos, servicios de publicidad, entre otros. Esta obligatoriedad se mantiene y no se verá afectada por la nueva resolución. Esas facturas que están preimpresas o sea cual sea el mecanismo que usted está usando ya deja de existir y usted tiene que empezar a facturar electrónicamente. Hay algunas excepciones que vale la pena comentar. Por ejemplo, las empresas que están en el régimen simplificado no tienen obligación de emitir factura electrónica y algunas instituciones del gobierno. Las personas pueden contratar un servicio de facturación digital o utilizar el software gratuito que puso a disposición el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Para Hacienda el principal objetivo de la implementación de la factura electrónica es brindar a la administración tributaria mayores herramientas de control del impuesto sobre las ventas. Precisamente por esta razón se están elaborando los programas que permitirán revisar el cumplimiento de esta obligación para mejorar el cumplimiento voluntario de los costarricenses.